Bueno, la verdad, una enorme alegría poder largar el Congreso con la presencia de estos dos maestros, no sé, no tengo palabras, gigantes. Yo tengo la sensación de que si lo golpeo así, a uno y al otro, suenan a bronce, no sé si me explico. ¿No? Realmente les pido un gran aplauso para Tato Pabloski y Juyo Mané. ¡Gracias! 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 Voy a decir unas poquitas palabras de cada uno de ellos. No hace falta presentarlos, pero queremos recordar algunas cosas. Eduardo Tato Pabloski es una figura fundamental del teatro y el cine argentinos y latinoamericanos. Es psicodramatista, actor, dramaturgo. Es el autor de clásicos del teatro argentino y latinoamericano como La Espera Trágica, el señor Galíndez. Tercero incluido que formó parte del Teatro Abierto en 1981. Potestad, Rojos, Globos, Rojos, Variaciones, Meyer Hall, Asuntos Pendientes, que es la obra que está presentando actualmente en el Centro Cultural de la Cooperación. Y unas 40 piezas teatrales más. Actor en las películas Cuarteles de Invierno, Miss Mary, La Nube, Potestad, entre muchas otras. Fue uno de los artistas intelectuales críticos fundamentales en la resistencia contra la dictadura. En 1977 prohibieron su obra Telaraña, que dirigía Alberto Ura en el Teatro Pairón. Y en 1978 sufrió un intento de secuestro por un grupo paramilitar y debió exiliarse en España. Es autor de más de 20 libros de ensayo sobre política, cultura, teatro, psicodrama, boxeo, literatura. Entre ellos, reflexiones sobre el proceso creador, multiplicación dramática, escenas, multiplicidad, estética y micropolítica, en colaboración con Hernán Kesselman y con Juan Carlos de Brasi. Micropolítica de la resistencia, la voz del cuerpo, resistir cholo, entre muchos otros. Sus obras teatrales se estrenan en todo el mundo y son parte fundamental, como sus ensayos, en los programas de estudio de la carrera de artes. Luis Felipe Noé, artista plástico e intelectual de enorme trayectoria nacional e internacional, desde 1959 viene exponiendo y entre 1961 y 1965 alcanza gran protagonismo con el grupo de la nueva figuración. Como grupo participó en el Premio Internacional Guggenheim en 1964 y se le rendió homenaje en la sección histórica de la Bienal de San Pablo en 1985. Su visión quebrada de la pintura y la estética del caos sobresalen como rupturas en arte cuando escribe el libro La Antiestética en 1965. Entre 1966 y 1975 escribe Una Sociedad Colonial Avanzada, Recontra Poder y otros ensayos y es interventor de la carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1973, instancia que produjo un vuelco sobre los programas de la disciplina. En 1975 volvió a la pintura hasta la actualidad, además de nuevos textos como no escritos sobre eso que se llama arte del 2007 y en 2009 representó a la Argentina en la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. También es parte fundamental de los programas de estudio de la carrera de artes. Yo quiero decir que tienen muchas cosas en común. Los dos nacieron en 1933, ¿no es cierto? O sea que este año 80, 80 pirulos, Trato Pavlovsky y Felipe Noé. Por otro lado, hicieron la escuela juntos, ¿no? Y por otro lado, son artistas e intelectuales, teóricos, comprometidos, ambos referencias fundamentales del arte latinoamericano y argentino. Pero por otro lado, y yo quería decirlo, yo sé que lo va a decir luego también Ricardo Manetti, está, digamos, en trámite, ya, digamos, ha sido aprobado por el Consejo Directivo, el nombramiento de Luis Felipe Noé y Tato Pavlovsky como doctores honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, para empezar a escuchar a los maestros, yo quiero decir que estamos aquí, soy Juan Pablo Pérez, de la Cátedra de Historia del Arte Argentino I, ¿no es cierto? Y yo en representación de la Cátedra de Historia del Teatro Universal. Y Juan Pablo, largamos. Bueno, buenas noches a todos. Un poco la primera motivación tiene que ver con esto que comentaba Jorge Dubati, de festejar, aparte de celebrar en el caso del tercer Congreso Internacional de Artes en Cruces y los 50 años de la carrera, los 80 años que cumplen ambos, y que quizás ese fue un poco el primer motivo. De hecho, lo hablábamos con Dubati, que en el 2010, en el Centro Cultural de la Cooperación, que forma parte también de una de las sedes de este Congreso, estaba exponiendo en una muestra a Yuyo Noé por el tema de los Bicentenarios, y justo en ese instante estaba Tato haciendo en el Centro Cultural Potestá. Así que ahí fue ese primer cruce donde nos vinimos a enterar que habían sido compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y un poco, quizás, a modo de una vertiente interesante, podríamos decir, en la historia del arte, pensar la chismografía, sería bueno comenzar con que ellos mismos se cuenten un poco y nos cuenten a todos cómo fue que se conocieron. Bueno, yo era compañero de Yuyo del Colegio Nacional, Sarmiento. Yo lo conocí ahí. La imagen de Yuyo en ese momento no era la esta, que uno puede verlo, ni la mía. Éramos dos muchachos jóvenes, prometedores. Y tengo como la imagen concreta, casi fotográfica, de verlo a Yuyo sentado en un banco, del cual en cualquier momento podía irse, aunque se quedara. El otro contacto que he tenido con Noé fue a través de su libro que a mí me conmobió cuando lo leí en el 65, que creo que es muy importante de leer, que es el libro La Antiestética, que a mí me modificó mucho, me puso en palabras cosas que yo predecía en el teatro. Bueno, es importante la presencia de Yuyo porque yo lo he seguido a él, aunque no es su nombre de la pintura, pero lo he seguido a él a través de las exposiciones de este magnífico grupo antifigulativo, el grupo A. Nueva figuración, Noé, Machó, Vega y Peira, y de la Vega. Yo he tratado de ver toda la pintura de ellos en Buenos Aires, y siempre he quedado impactado por ese plus de creatividad que tenían los cuatro. Pero era muy amigo de Peira, y también lo seguí. Digo, ese plus de creatividad significa que la creatividad tiene en un momento un límite. Romper ese límite es fundamental. Y yo creo que Yuyo pertenece a esos creadores de la pintura, donde mientras está haciendo la pintura no debe pensar mucho, igual que yo, pero puede conceptualizar lo que está haciendo cuando termina, y poder establecer el nexo psicológico, ideológico y político que hay en su pintura, que es muy importante. Yuyo es un intelectual comprometido políticamente en todas sus realizaciones. Esto para mí no es una palabra suelta, porque en este cruzamiento tan lindo que se está haciendo acá, o que se va a hacer, es fundamental la creación, en la creación, de no perder de vista el pensamiento crítico. Creo que los intelectuales, los artistas, nunca debemos dejar de pensar críticamente. Así como Fanon, así como Sartre, así como el creador de esto, Zaid. Que es la posibilidad que uno tiene de recibirse de algo, por ejemplo. Por ejemplo yo, me recibí de médico a los 22 años. Pero esto no me habilitaba para permanecer neutral en el discurso político o ideológico. Yo creo que la herencia que yo he tenido de personas amigas, como David Viña, por ejemplo, han sido, yuyo ahora, de suma importancia para mi vida creadora. En todo mi teatro está lo ideológico y lo político presente. No porque yo lo piense, sino está inscripto. Y Asuntos Pendientes es mi última obra también. Es como si yo pensara que el intelectual no puede deshacerse de ninguna manera, artista o científico, del mundo que le ha dado su razón de ser. Porque yo no me hubiera recibido de médico si no hubiera sido el colegio primario en Buenos Aires, secundario en el Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires como médico. Dice Zahid, que es un gran intelectual palestino, que para él lo importante es poder manifestar siempre sus ideas, su manera de pensar, su manera de vivir y explicarlas en sus obras y no permanecer nunca neutral, sino ser un francotirador. ¿Qué quiero decir con neutral? Neutral sería el no poder hablar o manifestarse como intelectual en un intelectual crítico. Creo que nuestro deber es formarnos en forma eficiente, como he visto acá por la producción que tiene de tantos años y celebra el aniversario, la carrera de arte, ¿no? Sino el poder manifestarse en su manifestación expresiva, el artista o el intelectual, la forma de devolverle a esa sociedad que lo ha formado casi gratuitamente, en forma de ideas de la sociedad que él puede dar. No puede ser que durante un periodo de un tiempo que todos conocemos, uno le decía a un profesional de la salud, hay que firmar esto porque es muy importante que firmes vos. Y me contestaran, pero yo soy psicoanalista. ¿Cómo si el psicoanalista pudiera estar encerrado en algo que lo liberaba del compromiso afectivo-emocional que yo pienso que es el estar comprometido en el aquí y ahora, el estar comprometido en nuestra manera de pensar? Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo digo todo, pierdo poder. Sí, es cierto. Sartre se jugaba en cada cosa y decía una cosa, después pasaba al otro lado, después al otro lado y mareaba, pero él decía es lo que yo siento hoy y lo tengo que decir. Igual que Fanon, que fue un médico antillano, luchador en la guerra de Argelia por Argelia y un gran teórico que tiene un gran libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Entonces, esa es la manera de pensar mía por sobre todas las cosas. Me parece magnífico la posibilidad de que el arte entre en la universidad. Sobre todo que aquellos que dirijan esta responsabilidad tan grande puedan también ser artífices de esta creación del pensamiento crítico. Nunca podemos no tener pensamiento crítico en ningún momento, no solamente en la dictadura, en todos, porque no somos aliados del poder. El intelectual no es aliado del poder, ni contra el poder. El intelectual es un crítico que debe expresarse en un momento de crítico de la sociedad en que está viviendo. Para eso nos han pagado la carrera. Quería decir que como novedad actual, Pino Solanas nos estaba filmando a Yuyo Noé y a mí y a él una película sobre el proceso creación de la creación y el caos. Yo creo que es fundamental las palabras de lo que yo aprendí de Noé hablando sobre la creación, sobre la pintura, sobre el caos y sobre los momentos de cero que tiene un artista. El tiempo, debemos nosotros ser gestores de la libertad de expresión. Un artista o un intelectual no puede borrarse de la libertad de expresión. Siempre hay que estar atento a que la expresión máxima de su capacidad creativa lo embargue a él como proceso creador y en su cuerpo, que es el lugar depositario de la creación. Tal vez por esto, Yuyo y yo estuvimos exilados muchos años. Yo estuve exilado por Agalíndez, una obra mía muy emblemática sobre la tortura, le pusieron una bomba y en Telarañas hicieron un decreto de tanta obra y me vinieron a buscar. Pero independientemente entonces de la especificidad de uno, yo no puedo decir soy artista de teatro, soy hombre de teatro, sí, pero soy muchas cosas más y que he formado a través de la cultura de mis haceres. Bueno, esta es la manera de presentarme a mí y la genuina manera de conectarme con ustedes. Hacia una maravillosa idea del arte y la ciencia como unidad, la personalidad de los jóvenes, también el compromiso de este tema del compromiso intelectual que tenemos para poder seguir luchando con ganas a los 80 años todavía y estar hablando acá. Gracias. Se nos adelantó bastante, Tato, a todo lo que le íbamos a preguntar más adelante, pero buenísimo. Un poco en relación a esta primera pregunta de cómo Yuyo conoció a Tato, me parece que estaría bueno quizás incluir algún otro comentario en torno a tu paso por la carrera de artes como interventor en el 73 y si querés hacer alguna otra referencia, un poco como para retrucarle a todo lo que dijo Tato. Bueno, ¿me escuchan? Sí, escucha. Bueno, recuerdo muy bien cuando entré muy tímidamente al primer año del Colegio Nacional Sarmiento, yo tenía 13 años y tenía un compañero que se llamaba Eduardo Paulovsky, los dos estábamos en primera fila, era en una punta, me acuerdo, y yo en la otra. Ahí tenía un compañero con el que yo no me entendía muy bien, siempre salíamos y nos pegábamos. Y yo le tenía una admiración bárbara a Eduardo, porque Eduardo más bien que admiración envidia, porque salía siempre en el gráfico como campeón de natación y yo que nadaba como un perro, pero era gran campeón, creo que fue campeón latinoamericano, ¿no es cierto?, sudamericano. Y bueno, yo decía, bueno, ¿cuándo saldría en una foto, en una revista? Bueno, después pasó el tiempo, pasó el tiempo, y Eduardo empezó a ser conocido como algo que se iniciaba, que era la terapia de grupo. Y yo me producía cierto terror la idea de caer en un grupo y también quería decir mis intimidades, pero bueno, le tenía admiración, admiración de cómo él había llegado a eso e iniciaba un camino. Y yo decía, sí, pero es el mismo, el que hacía natación. Luego, luego empecé a tomar conciencia de su gran... Bueno, hoy voy a repetir la palabra conciencia. De su gran conciencia política y de cómo realmente tenía una claridad de posiciones respecto a la relación entre política y creación. El tiempo, además, nos llevó a tener un gran amigo en común, que es Pino Solanas. y le entró una relación que, como él dijo, ahora está Pino, entre otras cosas, saben que están entre varias cosas, entre otras cosas, firmando algo sobre nosotros. Pero evidentemente no puede hacer todo a la vez. Que siga firmando. En fin, me parece raro estar hablando en este contexto de los 50 años de la carrera y de la carrera de Historia, de Arte, del Departamento de Arte, porque en un momento, diez años después de su creación, en momentos muy herálgidos y despelotados, no me viene otra palabra, de nuestra historia, me tocó, extrañamente, ser interventor de esta carrera. Y yo, ¿por qué lo fui? Es largo explicarlo. En ese momento tenía una crisis, como muchos de mi generación, entre la ser individual y la responsabilidad social. y me parecía realmente que estaba convencido que el arte de América Latina no podía ser y anunciarse con claridad, sino después de un proceso revolucionario. Eso era, es decir, ser sí mismo, el poder ser, poder plantearse ante el mundo. Eran tiempos también cerca de los 68. Yo me había alargado a escribir un libro entre el arte, el arte entre la tecnología y la rebelión, que no me animé a publicarlo después, porque si bien creo que los análisis eran buenos, lo que era un poco candoroso, como todo ese tiempo creo que fue candoroso. Bueno, entre mis candores, acepté ese cargo, que al final, todos me decían, ¿cómo? Si yo no tenía título universitario. ¿Cómo? Si no había pasado por la carrera. Por eso, en este momento, me pareció una gran ironía que se proponga que sea doctor honoris causa. Bueno, diría, lo que tendría que haber dicho en ese momento, esperen, esperen. Esperemos un ratito y les traigo el título. Bueno, en fin, algunos, algunos cambios me presionaban para que hiciera y otros me parecían necesarios. Pero eso, dentro de un contexto de gran respeto a la existencia y a lo que significaba tener una carrera de arte. y en ese sentido, una gran admiración por Julio Pairo. Pero al mismo tiempo, había, evidentemente, una cierta, nosotros sentíamos que había un cierto como concentración nada más que en lo europeo y no había una ampliación hacia Sudamérica Latina, hacia la historia del arte precolombino, hacia la historia del arte asiático, etcétera. Había, y sobre todo, nos parecía que faltaban materias sobre, materias como referidas exclusivamente a la historia del arte argentino. En ese sentido, fue, se discutió, se plantearon muchas cosas, pero eran tiempos muy duros en el sentido de que la gente estaba tan dividida que era difícil, difícil encontrar un lugar. Por empezar, yo venía de una familia muy antiperonista y yo no estaba ahí como peronista porque nunca lo he sido. Estaba ahí porque creía que era necesario volver a la democracia y esto estaba en pleno proceso de democracia. Ahora bien, me fue, no me fue fácil estar y si el camporismo, si Cámpora duró un mes, el camporismo en la universidad en ese momento duró un año y el año entero todos los demás interventores pasaban de las distintas carreras y yo como era una carrera chica duré el año entero. tenía como secretario o mejor dicho él me había designado o el secretario me había designado eran juegos políticos del momento a Claudio Adur. Quiero hacer un homenaje a Claudio Adur que era un muchacho de los más inteligentes y de los más brillantes que he conocido. y que en ese momento y que luego en la dictadura desapareció. Me peleaba siempre con él porque él y yo teníamos una manera de sentir las cosas distintas pero tenía había un mutuo respeto intelectual y y tener un respeto intelectual a un joven muy joven era porque realmente se lo merecía. Yo creo que es una lástima porque creo que hubiera sido uno de los grandes intelectuales en el campo de historia del arte. Bueno con respecto a mi paso por esta carrera creo que es prudente que no diga nada más. un poco un poco en relación a esto que comentaba Yuyo uno de los textos que si se estudian aquí en la carrera de ese periodo de ese momento de enorme compromiso de la mayoría de los artistas es la entrevista que hace el chileno Rojas Mix el arte en América Latina es la revolución que de algún modo en Noé está muy presente en ese periodo podríamos decir de crisis de no pintura hasta la vuelta a la pintura en el 75 pero bueno paso a Jorge yo haría una pregunta más y no sé si Juan Pablo querés hacer ya la última pero la la pregunta que quiero hacer es la verdad es muy conmovedor ver la sala llena como se dice de bote a bote y sobre todo ver tantos jóvenes que quieren escucharlos en los dos casos tanto Luis Felipe Noé como tanto Pavlovsky son artistas y son teóricos me encantaría una reflexión con respecto a cómo surge la reflexión teórica cómo surge digamos la vinculación con el pensamiento el artista que piensa el artista digamos que genera teoría porque la sensación que yo tengo es que verdaderamente los artistas son los que más saben del arte por el hecho de que están todo el tiempo haciendo resolviendo encontrando son grandes creadores tanto en el pensamiento como en la como en el hacer obra me encantaría en los dos casos saber cómo se relaciona arte y pensamiento arte y teoría bueno hay cosas que en la vida son determinadas la clase social el inconsciente el edipo pero hay cosas que no muchas cosas que no Foucault dice no, no eso no es inconsciente no se refugia en el inconsciente esos son secretitos sucios que usted no se anime a hablar por ejemplo voy a contar una corta anécdota que cambió mi vida en el nivel psicoterapéutico yo era formado psicoanalíticamente que si hice toda la carrera de psicoanal es carísimo era y en un momento determinado fui a hacer grupo de niños y frente a un grupo de niños gravísimos porque me mandaba un neurólogo y que creería que la psicoterapia y el grupo podía ayudarlos estos chicos evidentemente él se hacía cargo de la medicación de la familia y una cosa que me pasó es que yo cuando estaba en el grupo de niños no había bibliografía acá de grupo de niños uno no podía leer un libro había experiencias sueltas Sala Gilú García Reynoso Rodríguez sueltas pero no dirigiendo un campo teórico y yo recuerdo que lo que a mí me cambió mucho la vida como terapeuta y como psicoanalista fue que yo trataba de hacer psicoanálisis en un grupo con los chicos por ejemplo veamos que había un chico asustado muy angustiado en un rincón y yo me acercaba y le decía vos tenés miedo a que te ataquen vos tenés miedo decía fórmula psicoanalítica y el chico me miraba pero no se movía y pasaban las sesiones y las sesiones eran chicos graves y de golpe a ese chico que lo daba yo como desahuciado al nivel del grupo y el psicoanalisis veo que empiezan a jugar es decir el chico este que yo miraba y que trataba de psicoanalizar empezó a jugar a combate de incendio y de bomberos y a partir del contacto con otros espontáneo contacto con otros y de desbloqueo de intensidades el chico se veía un creador y el grupo creada y a mí me llamó la decisión que aquí me entraba una parte de la psicoterapia y ya de toda mi vida la creación como motor terapéutico de los niños los adultos también nunca más me moví de eso pero es muy importante haberlo vivido yo a la pregunta de Jorge le decía yo no sé bien la respuesta cómo me acerqué pero no nos olvidemos que a Yuyu o a mí y a mucha gente que puede estar acá la vida nos hizo transitar por 50 años muy muy fuertes en la Argentina bueno dijéramos casi testigos viuriburu no porque ya éramos ahí en el nacimiento pero testigos de las dictaduras que ha habido acá testigos de las democracias pero todo como una fuerza que nos penetraba yo creo que eso hizo que yo me acercara a ciertas lecturas que incluso algunas no eran argentinas como a Sart como a Fano pero que mantenían una coherencia estética ideológica que a mí me representaba no recuerdo cuál era la otra pregunta cómo conectas arte y reflexión arte y teoría en el 24 libros la relación es el hacer y el pensar no primeramente que creo que el hacer lo hemos conversado con Juyo no tiene que ver con el pensamiento teórico sino que uno cuando hace es por ahí rayas aún en la obra de teatro y de golpe se va dibujando en esa trama en esa policromía que puede ser una obra de teatro se va destacando un tipo de pensamiento en la obra de arte empieza como un garabateo y termina con ideas claramente ideológicas o políticas yo cuando escribí el señor Galíndez que es una obra bastante testimonial de la tortura nunca me imaginé lo que iba yo a escribir y muchas veces en mis obras digo pero yo escribí esto en esta última digo pero como escribí esto como se me ocurre escribir esta monstruosidad que estoy haciendo y creo que ya uno tiene ciertos parámetros desde la infancia desde la adolescencia desde los amores y desamores que ha tenido que van forjando una manera de escribir esa manera de escribir tiene como el imponto de toda una vida con cruces políticos ideológicos amorosos desamorosos y eso es lo que a mí me ha surgido cada vez que he hecho un pensamiento crítico el pensamiento crítico o el proceso teórico jamás lo hice pensando en lo que hacía yo creo que en una parte era como si yo fuera yo no soy un teórico yo creo que lo que yo soy es un explicitador de la praxis teatral hasta ahí y es mucho teórico es el que tengo al lado Durati esos son teóricos en serio bastante con que yo no he podido conceptualizar las prácticas del teatro bueno yo tengo una frase hecha que es cuando cuando pienso en el mundo pinto cuando pienso en el arte escribo esto quiere decir que luego de la ser luego de la ser pienso que es lo que he hecho y tomo conciencia de algo pero sé que personas tan tan importantes como Elliot dice que la teoría tiene que venir después pero en el camino del arte después es antes también más bien es durante todo el transcurso que uno hace uno crea no tal vez no teóricamente pero al mismo tiempo luego viene la conciencia teórica de lo que uno ha hecho y eso le da lucidez y propuestas para otro paso y creo que en ese sentido una cosa es que yo escriba algunos otros colegas míos lo han hecho pero lo que sí sé es que he tenido siempre las mejores conversaciones sobre arte con los artistas la experiencia viva de la creación y creo que en ese sentido hay un prejuicio negativo que como que los pintores no no piensan es una tontería total esa creo que bueno por algo Eduardo Estupilla y yo dirigimos en este momento un espacio que se llama La Línea Piensa porque es dedicada al dibujo porque una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y es como un silogismo uno hace y uno está pensando permanentemente yo me acuerdo un enorme poeta como Rilke sin embargo hizo una tontería hablando de Cezanne dice que él tenía una gran admiración por Cezanne y él dice que que la virtud de Cezanne es que no tenía pensamiento teórico este que y en cambio le da un poquito un golpecito a Van Gogh porque Van Gogh pensaba pensaba en las cartas y demás ahora entonces hace unas citas de Cezanne para saber cuál era el nivel del pensamiento de Cezanne y que con muy mala fe toma la frase más banal de las cartas pero yo he leído he leído pensamientos mucho más profundos de Cezanne y de un planteo de una lucidez extraordinaria claro si uno quiere demostrar demostrar algo con mala fe se puede hacer se puede hacer cualquier cosa y hasta un tipo como Rilke cayó en eso este bien yo trato de hacer lo que puedo no sé si anda Ricardo por allí que se quiere acercar está ocupadísimo no sé la última dale en el sentido de que Eduardo ya se metió un poquito más con esta idea de cómo su obra está atravesada por la atmósfera por el tiempo por la historia cuando hizo el comentario del señor Galíndez y me parece que esto que hacía referencia a Yuyo con respecto a cuando pienso en el mundo pinto hay algo que siempre cuenta Yuyo de que de muy pequeño había una atmósfera vinculada a la historia en su casa vinculada en relación a la historia paterna y me parece que especialmente en el caso de Yuyo sobre todo también dentro del propio grupo de la nueva figuración hay una idea de atravesar los procesos históricos y de alguna manera hacerse cargo en esto que también Eduardo comentaba del intelectual comprometido y entonces ahí uno puede pensar la relación de Yuyo con la pintura y en diálogo con el siglo XIX y un poco porque también matan y a mí en torno a la serie federal muy temprana del año 61 y otros procesos que también tenían que ver con su propia contemporaneidad entonces me parece que estaría bueno poder cerrar quizás en ambos cuál es ese diálogo en cuanto pienso el mundo y pinto con respecto a la propia historia local no sé si es la edad pero me resulta difícil captar el sentido intrínseco de lo que decís yo creo que la infancia influye mucho en la vida de uno pero no tanto como no poder superarla con otros hermanos padres profesores que uno ha tenido en la vida que le desvirtúan la la propia infancia yo creo que mi teatro mamá siempre me decía ¿por qué no escribís una obra de amor? que termine bien yo no podía pero ¿qué recuerdo yo de mi vida con más intensidad? la pastaflora que hacía mamá algunas mujeres argentinas que son increíbles y el placer brutal placer que me produce estar en el escenario ahora si yo me pregunto ¿por qué digo lo que estoy diciendo? no lo sé no lo sé muchas veces yo prefiero tratar de no interpretarme a mí mismo o dejar que me interpreten sino realmente a veces quedarse callado es la mejor sabiduría que uno puede tener para no interpretar la vida de uno y los sentidos que la vida de uno puede dar bueno a mí siempre desde chico mi padre me puso desde su punto de vista liberal como era pero tenía una pasión una pasión por la historia argentina y además una biblioteca muy grande al respecto y me me bañó de historia en cierto modo yo no soy yo no sé mucho de la historia argentina en detalle pero lo que único que sé es que me bañaron desde chico con la historia argentina y eso fue estar rodeado permanentemente de una de una pasión argentina por eso tal vez una de las primeras cosas que hice es la serie federal que se refería a un tiempo de gran pasión y yo yo siempre he sentido eso como como lo más propio de la historia argentina cuando nosotros comenzábamos y nos y nos hacíamos una pintura de ruptura y con unas caras que por ahí la gente decía son motos que hacen mujeres y cosas así decían pero ustedes están tratando de hacer algo que una pintura violenta que que eso se hace en Europa que pasó una guerra si aquí es un país de vacas tranquilo y demás y yo todo todo lo que había mamado de la historia argentina era todo lo contrario este ese engaño de la burguesía argentina de 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 creerse que estábamos todos con con alas volando por el cielo este eso 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 es mi me yo desde chico sentí que 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 el entorno mío se quebraba yo me acuerdo yo vi desde la ventana de mi casa el 17 de octubre yo tenía 11 años me acuerdo la sensación de mi padre que decía pero claro tenía la idea de los socialistas con sombrero y todo pero estos no son obreros todos son descamisados y yo creía que la palabra lo había inventado él y yo pero ahí yo sentí que realmente algo se quebraba entre y lo sentí muy entre la vida la vida interna los valores internos de mi casa y lo que exteriormente pasaba eso claro a esa edad no lo hacía consciente poco a poco lo fui tomando conciencia de eso a los a los 15 años 16 17 tenía una pasión por ir a las manifestaciones peronistas a ver no ha participado a ver estéticamente me parecían notables notables como como elemento así de ruptura ver la gente bailando mientras tocaba tocaba eso me emocionaba pero me emocionaba pero al mismo tiempo tenía que políticamente yo sabía que no me tenía que emocionar entonces yo muchas veces cuando me preguntan cuál es el pintor que a usted más lo influyó yo lo siento usted que es medio idiota de donde saca una idea yo entonces contesto una butada que es el pintor que más me influyó fue Perón pero 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 es porque ¿por qué lo digo? no porque Perón fuese el pintor ni ni porque el contexto ni que fuese el romper sino que sentía una ruptura algo que se quebraba en el contexto por eso cuando cuando comencé prontamente contra los profesores que hablaban de la unidad del cuadro de la unidad y yo digo ¿de qué unidad me están hablando si no existe la unidad en el contexto en torno mío? entonces hablaba de visión quebrada por ejemplo bueno luego luego me pareció que la pintura de trabajar simbólicamente frente a los cambios que estábamos viviendo me hizo parar un tiempo de respirar creí en un momento que la participación casi en un acto estético de la participación más allá más allá del acto pictórico eso me llevó nueve años hasta que me di cuenta que que estaba equivocado que ya no tenía campo me puse me puse muy neurótico al respecto y necesité volver a la pintura y saber y saber que aun cuando el mundo del arte está encerrado en un campo elitista es un refugio necesario a veces y entonces yo volví a la pintura después de una incluso de una terapia psicológica que me ayudó me ayudó a justamente a retornar porque me ponían un papelito así como los chicos como los chicos dibujan en las terapias yo dibujaba 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 y volví mientras hablaba y volví así a tener la necesidad de volver a pintar y siempre bueno siempre he tratado de de qué es lo que pinto yo mi entorno mi entorno es muchas cosas mi entorno puede ser mis tonterías incluso pero el entorno de esta sociedad que se mueve se mueve permanentemente en un cambio que casi nos cuesta muchísimo así del instante y por eso hablo yo de caos no como desorden sino como el verdadero sentido del tiempo el es el el caos para mí es el orden del tiempo este bueno y y siempre tratado de decir eso mi contexto y nada más la verdad es un lujo es maravilloso todo lo que hemos estado escuchando a mí me gustaría para cerrar y antes de darle la palabra al director de la carrera de artes a Ricardo Maretti yo quería preguntarle ¿qué están haciendo ahora? Tato Pavlovsky en el Centro Cultural de la Cooperación Asuntos Pendientes Yuyo Noem me encantaría que digan algo de lo que están haciendo en este momento pero no lo dijiste vos yo estoy haciendo una obra mía que para mí es muy importante Asuntos Pendientes en el Centro Cultural de la Cooperación y es muy fuerte lo hago los viernes y me parece que es muy importante para mi vida la obra estar con mi mujer ver en escena ver como crecimos creció el mundo de la pareja de la obra en relación a nuestra propia pareja me parece un espectáculo lo interesante de este espectáculo muy interesante es lo grupal como pudimos cuatro personas reunirnos a mí me operaron en el medio después salí de la operación y volví a ensayar como cuatro personas pueden hacer teatro con distintas edades pero si tenemos la pasión y la seguridad de que lo que estamos haciendo es la expresión de un momento histórico nuestro y expresión de un momento histórico de la vida de los argentinos bueno ante todo debo manifestar mi envidia porque él puede trabajar con su compañera y puede y yo tengo yo soy reciente viudo hace un año y me falta me falta ese apoyo grande que siempre tuve durante durante 55 años este porque prácticamente desde que me casé hasta que hasta que ella murió ella siempre me mantuvo y yo justamente coincidía mi apertura mi inicio público como artista en el mismo año que me casé en 57 yo en la actualidad voy a hacer una pintura voy a hacer una exposición este año en la bella Rubens como generalmente hago casi todos los años y voy a voy a hacer con mis hijos este Paula y Gaspar que viven en Francia porque cuando yo fui a Francia me volví y ellos se quedaron este Paula Pinta y y y y y Gaspar es cineasta muchos lo conocen como cineasta o sea este y y bueno y de alguna manera quería celebrar mis 80 años en una exposición con ellos que se va a llamar Noé 3D este y y y y por otra parte desearía antes de morirme este poder terminar un libro que siempre digo que lo estoy escribiendo y y está ahí mirándome de lejos este y y y es una reflexión sobre sobre la pintura que siempre lo he anunciado como la pintura desnuda y ahora pienso más bien como el título el estriptiz de la diosa de la diosa pintura o o el estriptiz la diosa la pintura desnuda como subtítulo nada más buenas noches a todos perdón por la demora cuando estaba cerrando otra actividad pero correspondía que los presentaran en este caso a este magistral diálogo que seguramente ustedes habrán disfrutado entre Luis Felipe Yuzo Noé y Tato Waploski correspondía que lo presentaran Jorge Dubati y Juan perdón Juan Pablo Pérez perdón Juan Pablo Pérez porque ellos fueron los gestores de este encuentro y realmente ellos fueron los que hicieron posible que esto se llevara a cabo y le voy a agradecer a ellos porque son docentes de la casa son los que hacen que todas estos estas situaciones lleguen en cada uno de sus clases en las cátedras y además agradecer más que nada justamente a Pavloski y a Noé que estén aquí recordar también que Noé fue director de nuestra carrera en el año 1973 y sobre todo señalar que este comienzo de congreso seguramente va a tener una continuidad vendrán otros congresos pero va a tener una continuidad en lo inmediato con respecto a Yuzo Noé y a Tato Pavloski porque hemos pedido desde nuestra carrera de artes de nuestra facultad el doctorado honoris causa para ambos así que creo que el próximo encuentro va a ser con los doctores que van a honrar nuestra alta caja de estudios muchísimas gracias aplausos gracias por ver el próximo